Bien mi gente, estoy aquí ante el huerto, este es un huerto escolar y el elemento principal del huerto es agua y sol, agua y sol, agua y sol y la humedad, pero toda la medida para cosechar, alimentar a los estudiantes y darle la vitamina que necesitan. Es la mejor dieta en este momento, en este tiempo, la mejor dieta alimenticia es el huerto, estamos preparando la tierra para en ella de inmediato sembrar las plántulas, trasplantarlas, plántulas de tomate, berenjena, repollo, de todo un poco aquí, y lechuga de todos los tipos, de la prensada, de la romana, de todas las clases. Entonces, ya estamos preparando, ya el terreno está preparado, la estamos ligando con tierra orgánica, porque esta tierra aquí un poquito reseca, le estamos dando tierra orgánica. Sí, orgánica, la que contiene todas las vitaminas, que necesita una planta para crecer, para ponerse fuerte y dar frutos. En un mes ya estaremos comiendo lechuga, así que ya lo saben, mi gente de la República Dominicana y de todos los estados del exterior, ya más Estados Unidos, todos los estados, Panamá, Puerto Rico, también mi gente de Alemania, de Alemania. Yo voy a mandar un saludo desde aquí a mi gente que me sintoniza en el exterior, voy a saludar a Diana Martínez en Alemania. Diana, mira, lo que te gusta a ti aquí, la parte natural, la parte natural de la República Dominicana, así están los centros educativos de San Francisco de Macolís. Tienen huertos escolares y estamos en un centro educativo de Arcilio García Bencosme, y este es el huerto escolar de la escuela de Arcilio García Bencosme. Diana Martínez, salud especial para ti, desde aquí, desde la República Dominicana y San Francisco de Macolís, la tercera capital del país. Voy a enviar un saludo también a mi gran amigo y hermano en el estado de Pennsylvania, en New York, en el estado de New York. A José Polanco, mi hermano José Polanco, salud especial para ti y toda la gente de Jaya. Salud especial también para Starling de la Cruz, que es el camarógrafo que está en este momento dirigiendo estas imágenes vivas, para que lleguen con precisión, con claridad y de una forma que ustedes puedan apreciarla. Salud especial para Leo Payano en Junker. Leo Payano, salud especial para ti en Junker. Y un saludo especial para Máximo Paulino. Máximo Paulino en los Estados Unidos. Así es, mi gente. Bien, mi gente, vamos a dejar ese video hasta aquí. Esto es una pincelada a lo que son los centros educativos con sus huertos escolares. Este es el huerto escolar de la escuela de Arcilio García Bencosme de la Joya. Para alimentar a los estudiantes. Y recuerden, primero la alimentación sana. Alimentarnos sanamente, luego los ejercicios. Y tendremos una mejor salud. Que la pasen bien. Bendiciones de Dios. Y llegamos a ustedes, gracias y a nombre del Supermercado Juan. Supermercado Juan. En la Avenida Cabonabo, 146, en San Francisco de Magorís. Supermercado Juan. Tu lugar de confianza. Atenciones de Juan Paulino, propietario, administrador. Con el teléfono, 809-290-2583. Que la pasen bien. Bendiciones de Dios para todos. Y volveremos a encontrarnos en este mi canal. Tu canal y el canal de todos. Adiós, adiós. Aguragur. En San Francisco de Magorís. Supermercado Juan. Economiza su dinero al comprar. Visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan. Deliveries y mucho más. Avenida Cabonabo, 146. San Francisco de Magorís. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza. Supermercado Juan. Esos son tomates. Estos son tomates. Plántulas de tomates. Fueron plantadas, trasplantadas ahí. Y ya están en florecimiento. Están floreciendo. Y... Hay matas de tomates que tienen ya producción. Están en florecimiento y producción. O sea que prontamente los estudiantes estarán alimentándose de tomates. Que es muy buenos para la salud. Observen. Otra parte importante de tomates. Esos son tomates posiblemente Barceló. O tamaño más grande. Observen el terreno. Y el terreno está en condiciones de seguir sembrando. Recuerden que este es un huerto escolar. Un huerto escolar. Para alimentar a la población estudiantil. De este centro educativo. Ercilio García Bencosmo. Este terreno está... Ligado con otro terreno, ¿verdad? Otro tipo de tierra. Otro tipo de tierra. Que... Hará que haya mejor producción. Y podamos cosechar a tiempo. Lo sembrado. Este es otro surco. Este es otro surco de tomate. Observen. Estas son plantas... De repollos. Ya están formándose. Los repollos. Observen. En etapa de formación están los repollos. Este es el canal que te orienta. Burgos Music te orienta. Mi canal. Tu canal. Y el canal de todos. Bien, mi gente. Espero la pasen bien. Bendiciones de Dios para todos. Y seguimos en victoria. Que la pasen bien. Adiós, adiós. Y volveremos a encontrarnos... ...en este mi canal. Tu canal. Y el canal de todos. Adiós, adiós. Recuerden que llegamos a ustedes. Gracias y a nombre del Supermercado Juan. Supermercado Juan. Servicio de deliveries y mucho más. En la Avenida Libertad 146. De San Francisco de Macorís. Teléfono. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza. Supermercado Juan. Supermercado Juan. En San Francisco de Macorís. Supermercado Juan. Economiza su dinero al comprar. Visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan. Deliveries y mucho más. Avenida Caonabo 146. San Francisco de Macorís. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza. Supermercado Juan. Gracias. .